Música Lo ves fácil, pero en grosera Porque sé que me buscas, desde el interior No tengo palabras, para decir más Y era un gran secreto, que el mundo mostró ya Muy veloz y lento, llama si no estás Me construirás, y las paredes caerán Y tú no lo harás, y vas a fracasar Oh, oh, seré tu contradicción Música Contradicción Música Seré tu contradicción Seré tu contradicción Muy veloz y lento, llama si no estás Me construirás, las paredes caerán Y tú no lo harás, y vas a fracasar Seré tu contradicción Música 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 Música